Amigos de los Players, ¿cómo están? Nos lanzamos al Estadio Azteca a la semifinal de Copa MX entre América y Xolos Pero hoy tenemos una tarea especial Encontrar a uno aficionado de Xolos que haya venido desde Tijuana Que haya tenido las ganas, el dinero y la pasión para seguir a su equipo hasta acá En un martes de Copa MX Vamos a ver si lo encontramos Amigos, ¿de dónde eres? Aquí de la ciudad, Iztapalapa ¿Por qué irle a Xolos, mi hermano? ¿Por qué no? Nace desde que ellos ascienden Desde que ellos ascienden, en 2011 2011 más o menos Sí, yo anteriormente le iba al Pumas Pero Pumas andaba mal ese tiempo Y dije, pues, ¿por qué no irle a un nuevo? Yo vengo de Toluca Y pues a ver a Xolos ganar Desde que llegué aquí, fui a Xolos Que fue cuando quedó campeón Y tocó Xolos No, soy de Venezuela, entonces Desde que llegué, vi a Xolos y Xolos Viene con puro aficionado americanista Son dos, cuatro, dos, cuatro, seis Ocho aficionados americanistas Con uno de Xolos No, pero orgulloso De la CDMX Yo sí soy puro Yo me purifique ¿Y ahí a los aficionados? En la final de ascenso Vi a mis Vi a mi imagen Vi a mis Xolos Y dije, ese es el equipo De Isaac De Tijuana Muy bien Desde Tijuana Desde Tijuana Vivo allá Vivo allá Es programarme Con todo el entusiasmo De ver ganar a los Xolos Tomar un avión Que hace cuatro horas Llegar a la ciudad de México Hospedarme en el sur Y hacer más tiempo del vuelo Para llegar aquí al estadio Pero ya llegué Tiene precio A mí me encanta el caliente Está limpísimo Elegante Tiene su bar Tambora El ambiente Nos encanta estar en el estadio de Tijuana Bueno amigos Lo conseguimos El objetivo está cumplido Encontramos gente que venía de Venezuela De Neza De la propia Ciudad de México Pero al final Encontramos a la aficionada Que viene de C Tijuana Solamente a ver a Xolos En el estadio Azteca